Quisiera aprovechar estos últimos momentos de la entrevista para conocer el estado en que se encuentra la Compañía de Jesús en Nicaragua y sobre todo la obra que realizaron. Bueno, la UCA sabemos que está confiscada, el Estado impuso una universidad estatal que dicen que inició clases en estos días. Y a los estudiantes de la UCA que habían aplicado a universidades jesuitas, ¿en qué estado se encuentran? ¿Qué capacidad de absorción han tenido estas universidades en Centroamérica hacia ellos? La UCA de El Salvador no empieza hasta principios de marzo, es decir, el primer semestre. La Landívar yo creo que está empezando ahora a finales de enero. Los que tenemos fijos son 1.600 estudiantes. Hay ahora algunos que intentaron buscar otras universidades en el exterior por cuenta de ellos, aplicaron, no pudieron, etcétera, que están ahora pidiéndonos. Bueno, vamos a ver cómo se maneja lo nuevo, ¿verdad? Hay también sectores del exilio nicaragüense que han hecho labores con otras universidades, algunas en España y en otros lugares, para que acepten más gente. Estamos tratando de entrar en contacto con esas universidades. Y hay un desarrollo de una campaña relativamente, yo creo que va produciendo sus aportes para poder ayudar a estos 1.600 con una forma de beca que incluya, bueno, pues la gratuidad de los estudios universitarios. Y un apoyo para la vida, ¿verdad? Es decir, tener algo de dinero para alquiler o para comida, etcétera. Entonces, el grupo es de 1.600, yo creo que aproximadamente son 1.000 que van a estar en la UCA de El Salvador y 600 en la Landívar. Bueno, se acercan casi a mitad, pero un poco más en la UCA que en la Landívar. Además del campus de la Universidad Centroamericana, que ha sido confiscado ilegalmente por el régimen, hay otras propiedades o otras, digamos, inmuebles o inversiones de la Compañía Jesús en el país que han sido ocupadas por el Estado. Usted mencionaba recientemente de otra confiscación de una propiedad de 100 manzanas de tierras en la carretera Masaya. Sí, es un poco más de 100 manzanas, no recuerdo la cantidad exacta, pero era una propiedad de la UCA de Managua, ¿verdad? Es decir, entonces, cuando confiscaron la UCA, confiscaron también los bienes de la UCA que incluían una hacienda, no me acuerdo el nombre ahora de dónde estaba, pero más yendo hacia la carretera que va para Honduras, ahí había una hacienda que se utilizaba para los estudios de agronomía que tenía la UCA, etcétera, y de economía agrícola y tal. Y además había unas 100 y pocas manzanas en el kilómetro 14 de la carretera Masaya. Según la información que tengo, eso, que fue confiscado con todas las propiedades de la UCA, ya lo ha vendido el gobierno nicaragüense a gente favorable y amiga del gobierno. Es decir, es una venta también ilegal, así como fue la confiscación ilegal, pero, bueno, es parte de la corrupción también del gobierno nicaragüense. ¿Esas propiedades tenían como destino formar parte, digamos, del patrimonio del campus de la UCA? Sí, la de la carretera Masaya, se estaba pensando en un mediano o largo plazo, trasladar la UCA para esa zona por la extensión grande de 100 manzanas que se tenía. Es decir, no me acuerdo si eran 120 o 118, por ahí. Entonces, se tenía pensado la posibilidad de trasladar la universidad para allá y tener dos sedes o dejar algún aspecto, las maestrías en un lugar, en otro, algunas carreras, etc. Pero sí se pensaba en una expansión de la universidad. ¿Se puede estimar cuál es el costo de esa nueva confiscación o de esa confiscación y esa venta? Porque si hay manzanas en la carretera Masaya, tiene un enorme valor de mercado. Sí, la verdad que no habíamos hecho un cálculo de costo porque no teníamos interés de venta, sino más bien estábamos pensando en la posibilidad del traslado, ¿verdad? Como digo, no inmediato, pero sí se estaba pensando en eso y en algunos planes de crecimiento de la universidad, etc. Pero sí, cómo ha sido vendida es un misterio de la corrupción existente en estos momentos. La compañía Jesús ha hecho una valoración de lo que significa la pérdida del patrimonio educativo y la inversión realizada en el campus de la UCA, en estos otros terrenos. ¿Han contemplado ustedes la posibilidad de enjuiciar, de demandar, de reclamarle al Estado de Nicaragua en tribunales internacionales? Estamos pensando en eso y estamos hablando con algunos bufetes de abogados internacionalistas, ¿verdad? Y nos han dicho eso los abogados que conviene hacer un cálculo del valor de lo que nos han quitado. Claro, los valores en catastro que podía haber son valores generalmente antiguos, ¿verdad? Es decir, el valor comercial probablemente es muy distinto del valor en catastro, pero sí había que hacer un cálculo de valor comercial. Gracias, Padre Tojero. Con mucho gusto y ojalá el trabajo que ustedes hacen, tan dedicado al servicio de los nicaragüenses, tenga cada vez más impacto y más éxito. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.